... Entre mañana y pasado, si es posible, vamos a darnos continuidad de vigilia, porque la única manera es defender nuestra democracia y el voto que nos hemos propuesto para la elección general del país. Pedimos a la universidad, tanto a los jóvenes, reflexiones, porque son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son de las provincias, entonces no podemos enfrentar, el enfrentamiento no tiene que haber, por ningún motivo.